El 19 de febrero, para conmemorar precisamente y para saber qué pasó en Cuauhtla, que es ese elemento más grande que tiene Cuauhtla, el 19 de febrero. Los otros 72 días que van a correr, pues es parte de esa epopeya, pero el que marca todo el que va a venir del siglo de Cuauhtla es la batalla del 19 de febrero. Es cuando es derrotado el invencible, el pésico del centro, que viene prisamente a tomar y desbaratar Cuauhtla. Entonces, voy a tener una intervención el día sábado, ahí en los partidos, en los andeles del Perro Carrillo, a las 12.30, y el 2 de mayo volveré nuevamente a tomar la palabra, para darles el convivimiento del siglo de Cuauhtla. Y después, con las causas, los motivos, la razón de morernos para allá, no resistiré a Cuauhtla.